¡Hola amiguitos! ¡Good morning! ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno mis amores, hoy Miss Tatiana les trae una divertida historia de un cuento increíble. Por eso quiero que canten conmigo la canción del cuento. Uno, dos, tres. ¡Hola cuento! ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno mis amores, muy bien. Acompáñenme a ver esta linda y divertida historia. ¿Qué se titula? Muchos años en un bosque muy lejano. Resulta que vivía un viejo leñador que yo tengo por aquí. ¡Miren! Él se llamaba José. ¡Saluda a José! ¡Hola niños! Resulta que José vivía en el bosque con su hijo, Hansel, y su hija, Gretel. ¡Saluden, Hansel y Gretel! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy Hansel. ¡Hola amiguitos! Soy Gretel. Bueno, resulta que José vivía con sus dos niños en el bosque, ¿cierto? Y resulta que el trabajo de este pobre hombre José era ser leñador. El trabajo estaba muy difícil y el dinero no le alcanzaba para alimentar a sus dos hijos. Así que una noche, con toda la tristeza del mundo, José tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue dejar a sus dos hijitos abandonados en el bosque. Gretel escuchó las intenciones de su padre y se puso a llorar. ¡Ay! ¡Yo no me quiero ir al bosque! Su hermano, Hansel, decidió empacar en sus bolsillos unos trozos de pan viejo y duro que quedaban en casa. Así que a la mañana siguiente, cuando el sol salió, José llevó a sus dos hijitos a un profundo bosque. Mírenlo, aquí está. Y era muy lejos de su casita. Así que por el camino, Hansel empezó a tirar bolitas de pan duro para regresarse con su hermana Gretel. Cuando su papá José los dejó en el bosque, se alejó. Les dio un beso y con mucha tristeza regresó a su casa. Hansel y Gretel siguieron caminando por el bosque y decidieron volver por las migajas de pan que Hansel había dejado tiradas. ¡Pero a que no adivinan qué pasó! ¿Qué? Las migajas de pan se las habían comido los pájaros. Y Hansel y Gretel no pudieron volver a casa. Así que siguieron caminando por el bosque hasta que se encontraron una hermosa casa de dulce. Ellos tenían mucha hambre y sus tripitas crujían. Porque hacía ya todo un día que no habían comido nada. Así que llegaron y ¡nom, nom, 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 nom! Empezaron a comerse esa deliciosa casa que estaba hecha de chocolate, galletas, caramelos. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Cierto? Mejor dicho, era una super casa deliciosa. Cuando de repente, tatatatán, jejeje, apareció la malvada bruja. ¿Qué están haciendo, niños? ¿Por qué se están comiendo mi casa? Y los agarró. ¡Ah! ¡Ah! Gritaron los niños. Y la bruja los encerró dentro de su casa en unas jaulas. Y empezó a engordar todos los días con mucha comida a Hansel. Porque era más grande y gordo que Gretel. Y le serviría para darse un gran banquete. ¡Mmm! ¡Qué delicioso estará este niño muy pronto! Y lo disfrutaré cuando me lo coma. Así que Gretel debía darle todos los días comida a su hermano. Y su hermano se puso muy gordo. Y en ese momento, la bruja preparó la estufa. Se iba a comer a Hansel. ¡Ay! ¡No puede ser! Así que Gretel fue muy astuta. Y lo que hizo fue tirar a la bruja en la estufa. Y la bruja se quedó encerrada y se quemó. Y Hansel y Gretel fueron libres. Y a que no adivinan qué pasó. Que en esa casita de muchos dulces había un cofre con mucho dinero. Así que Hansel y Gretel tomaron ese dinero y fueron y buscaron a su papá. Y los tres vivieron felices por siempre. Espero que la historia del día de hoy les haya gustado mucho. Y quiero dejarles una tareita. Vamos a dibujar a Hansel, a Gretel y a esta hermosa casita de dulces. Esa actividad deberán enviarla el día viernes a cada una de sus mis. Recuerden que estamos recolectando muchas estrellitas para recibir unos lindos y hermosos premios que cada una de nuestras mis nos preparan al finalizar cada mes. Entonces, espero que envíen esas fotos de esas imágenes tan lindas que ustedes van a dibujar con ayuda de sus papitos. Les mando un beso enorme y espero que se hayan divertido mucho. Ahora, digamos adiós, todos juntos. Adiós, cuento, que estés bien. Nos veremos la próxima vez. Adiós, niños, que estén bien. Los veré la próxima vez. Goodbye, mis amores. Goodbye, cuento. Goodbye, mi amor. Gracias.